Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy G.A. Prieto, estamos en una nueva noticia Como podéis leer en el título, no hay derecho, que es lo que está pasando, otro retraso La verdad es que los retrasos siguen afectando a la Playstation Network europea Después de la inexplicable desaparición de Counter Strike Global Offensive Que ya parece ser que va a aparecer Pues otro retraso más de otro juego, esta vez de Walking Dead, del episodio 3 Que pronto llegará a la Playstation Network europea La verdad es que este episodio vio la luz hace algunos días En la versión de Xbox 360 y de PC Pero todavía no ha aparecido en la Playstation Network europea En la Store europea de Playstation 3 Debido a problemas de certificación con la SCEE La verdad es que Telltime Games ha anunciado en Twitter Que el juego ya está listo para su lanzamiento y verá la luz próximamente Lo que parece indicar que será y esto ocurrirá en la próxima actualización de Playstation Network Pero tampoco podemos estar seguros La verdad es que este episodio ha sido muy, 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 muy alabado por los jugadores Y criticado a la vez Y se convierte en el lanzamiento mejor lanzado desde la fecha de esta aventura gráfica En Playstation, en Xbox, vale Por lo tanto se espera que se vean dos episodios más La luz, esta temporada Y ya se ha confirmado que el juego tendrá una segunda temporada Con otros cinco episodios La verdad es que están haciendo como la serie, vale Primera temporada, segunda temporada Y lo alargarán todo hasta que Mientras las ventas vayan bien lo van a alargar Muchísimo Pero bueno, otro retraso más ¿Qué es lo que está ocurriendo en Playstation Network? Es todo problemas de certificación con la SCE Pues bueno Habrá que estar al tanto Esperando, yo creo que sí Que todo es problema de certificación de los juegos Pero ¿Qué está pasando? Después del retraso de Counter Strike Ahora The Walking Dead ¿Cuál será el próximo juego con problemas? Pues es una lástima, es una lástima Y vamos a ver Comentarme a ver qué pensáis Un nuevo retraso Malamente Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!